El peor lado, que es el de las personas, cuando nos afecta. En principio vamos a contarte una historia, pero para después mostrarte qué hacemos como sociedad para controlar a los liberados. Pero primero quiero que escuches y veas la historia de Matías Fuentes Cao. Matías nació preso. Bueno, hay madres embarazadas que tienen a sus chicos en la cárcel. Pasó por 20 cárceles y reincidió toda su vida. Mira. Yo nací en una cárcel, en la cárcel de Spisa. ¿Cuántos años estuviste preso en total? Y aproximadamente les llevo 21 años en total, computando todo. ¿Entre adulto y menor? No, entre menor y mayor, mucho más que un año. ¿Vos ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 36. ¿En cuántas cárceles estuviste preso? Y yo calculo que aproximadamente 20 cárceles, más o menos. Yo nací en una cárcel, en la cárcel de Spisa, de mujeres, donde me encontraba dentro del viento de mi mamá y después de los nueve meses nací en ese lugar. ¿Por qué tu mamá estaba en la cárcel de Spisa cuando estaba embarazada de vos? Estaba por un delito de robo y etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue tu infancia en la cárcel de Spisa? Habían plazas donde nosotros teníamos de cierta edad para jugar. ¿Les cambiaba algo estar preso? ¿Jugaban algún juego que estuviera relacionado con la cárcel? Y nosotros, nuestro juguete dentro de un pabellón era una reja. Una puerta que la cerramos por el ruido, que nos llamaba la atención. Eso era lo que era un juego, jugar con un candado. ¿Y esto cuando jugabas con los candados y con las rejas, cuántos años tenías? Y yo cuando tenía que tenía tres años, casi cuatro años, que íbamos y jugábamos con esas cosas. Lo usábamos de autito, atábamos un hilito y lo llevábamos. Y el candadito era un auto, todos teníamos un autito. Aparte, cuando yo a medida que iba creciendo en mi juventud, ella consumía delante mío y yo veía lo que ella hacía y yo lo hacía. Ese fue mi abrazo, un beso y una caricia, una marihuana. ¿Y hasta qué edad estuviste en la cárcel? Hasta los cinco años. A los cinco me sacaron de ahí. Me llevaron a un colegio de monja. ¿Y tu mamá? Mi mamá siguió estando ahí, hasta que ella recuperó la libertad. ¿Y cuando ella salió en libertad, qué pasó? Y ella me fue a retirar, me fue a buscar. Matías, ¿y a qué edad robaste la primera vez? La primera vez que robé fue con mi mamá. Me llevaba a un mercado, entró a comprar y me ponía cosas acá. Y yo ya lo vi, lo que hacía. Y después ya lo hacía yo. ¿Qué robabas al principio? Cosas así, yogures, leche, para mis hermanitos. Después yo veía que uno tenía una bicicleta y yo no la podía tener. Y yo me lo adueñaba y ya sé que tenía que agarrarlo y era mía. Y que se lo encuentra, se lo encuentra. Y yo veía una bicicleta en la esquina, me la llevaba. Pero después vos pasaste a cosas más grandes. Tenía obligación de traer plata a mi casa. Si no traía plata a mi casa, no dormía adentro, no vivía ahí, no era de la familia. ¿Quién te mandaba a robar? Y ellos lo hacían mi mamá. Había armado una banda. Hermano, hermana, primo, prima, tía. Y el chico de la calle, pum, ya le daba un lugar. Pero a cambio uno tenía que corresponder con dinero. ¿Qué edad tenías cuando tu mamá armó esta banda? 12 años. A los 12 años empezó mi vida delictiva. A los grandes. Chicos éramos cinco. ¿Y qué hacían? Llegamos, investigamos el lugar. Nos hacíamos amigos de los familiares, de los propietarios, de los dueños de los locales, de los negocios. Y ahí entramos a tomar la leche, café o té. Y nos quedamos a dormir. Y no íbamos a dormir. Mientras que yo dormía, debíamos todo el mecanismo del lugar. Después nosotros se lo volcamos a la información a nuestra mamá. Y nuestra mamá hablaba con las personas más grandes y ellos iban a hacer el trabajo sucio. ¿Y cuándo fue la primera vez que te agarraron robando? Ya vengo de chiquitito. Ya a los 13 años. Fue a las 14, a los 15. Estuve prácticamente toda mi adolescencia. Hasta antes de llegar a los 18, en la mayoría de los institutos de La Plata, Buenos Aires, Correccionales. Y no duraban mucho. Eran pocos los días que estaba y volvía. Y el instituto salía, me escapaba, volvía a otro instituto. Nuestra madre decía, cada expreso no me nombrás. Cada expreso no tenés mamá. Cada expreso no tenés casa. No tenés dirección y no tenés teléfono. Y mi dicho era, vivo en la calle. Vivo en la calle. Matías, ¿y cuándo fue la primera vez que caíste preso como mayor de edad? A los 18 años. Estuve cuatro meses, creo, en la unidad 15 de Batán. ¿Qué había sido? Un robo calificado. Después quedó como robo simple. ¿Y saliste? ¿Y cuando saliste decidiste cambiar o seguir así? Ya había intentado cambiar, pero no podía. Y ya uno al tener antecedentes, se te complica mucho con el tema del trabajo. Y más si te ven así con las manos todas tatuadas, la cara tatuada. ¿Y después de la primera vez que caíste preso, cuánto tiempo pasó hasta que volviste acá? Y después salí de vuelta y estuve y andaba golpeando puertas, negocios, obras, pidiendo trabajo. No me daban trabajo, sí, ahora no, pero el momento no. ¿Y entonces qué hiciste? Y tuve que recurrir a lo que era fácil para mí, pero no bueno. Sabía que no estaba bien y no lo quería hacer, pero no me quedaba otra cosa que hacerlo. ¿Y qué hiciste? Un revés, de vuelta. Se pareció un hecho, como le decimos nosotros, delictivo grande, donde hay plata por medio, mucha. Y secuestramos a la hija de una persona que tiene mucho dinero y pedimos rescate. En todo esto la secuestramos y se resitió, yo le doy un cañazo, le golpeo, le doy la cara ahí, le hace todo hematoma, casi prácticamente casi le arruinó la cara. Y la hacíamos viajar por todos lados ahí, en ropa interior. O sea, nosotros estábamos pidiendo dinero para que nos paguen por la vida de ella. Mirá hasta qué punto llegué para poder tener dinero, no me importó nada. ¿Y cobraron y los atraparon? Sí, exactamente, la policía hizo su trabajo junto con el padre y la madre de la persona. Y bueno, no quedó otra que decir a dónde estaba, dijimos dónde estaban, la ganaba, pum, pum, y bueno, en cana. ¿Y ahí cuánto tiempo pasaste? No, estuve un tiempito, tuve siete años. ¿Saliste y qué hiciste? Y no me quedó otra cosa que ir a robar. No duró nada, ocho meses estuve en la calle y esos ocho meses los caminé para que se me diera el trabajo y no se me daba. Y vivía de alguna que otra changuita. En sí, después que ellos me venían, que yo tenía esa predisposición para poder cambiar mi vida y trabajar, me decían, ¿querés trabajar acá, adentro? Sí, ¿tenés documentos? No, no tengo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estuviste preso, no? Sí, estuve preso. Ah, está bien. Siempre tenía que andar con guantes, no podía andar sin guantes, tenía que andar con guantes para que no se me vieran las manos, pero con guantes por trabajar no podés, tenés que trabajar sin guantes. Lo único que tenía en mi vida era mi pasado que me hizo mierda. Nada más. Y el dolor, el resentimiento y el rencor. Y acá estoy, estoy con una condena de cinco años y dos meses. El 28 de octubre del 2018 me voy cumplido. ¿Cuántas condenas recibiste en tu vida? Y con esta es la condena número ocho que tengo yo casi, tengo muchas condenas. ¿Por qué reincidís? Y porque no hay trabajo afuera, porque no hay ayuda de parte del Patronato Deliberado, no hay ayuda de la justicia. Hay un montón de gente que no tiene trabajo y no roba. Y no roba, ejemplo, pero tiene una vida. ¿Pero por qué no roban? Si son igual de pobres y tienen la igualdad de falta de trabajo que por ahí pudiste haber enfrentado vos. Sí, pues eso no te lo discuto, pero son fuertes y tienen una ayuda de un familiar. Yo pasé por un montón de cosas, droga, psiquiatra, esto, aquello. Jamás pude salir de mi pensamiento. Soy una mierda, soy una porquería, soy un fracaso, no valgo la pena, no vale la pena seguir viviendo. No tengo nada, no soy nadie. Pero podrías haber intentado seguir trabajando y no robar. Digo, ¿robar es un camino que uno elige? Y estuve, bueno, eso sí, robar es un camino que uno elige fácil. Pero hay personas que están comiendo del tacho de basura y yo del tacho de basura no voy a comer. Hay gente que junta comida en la calle y yo no voy a juntar comida en la calle. Hay gente que cartonea y yo no voy a juntar cartón. Porque no voy a vivir de la sobra. El patrón del liberado se supone que debería darte trabajo o ayudarte a buscar trabajo. ¿Vos fuiste a pedir trabajo? Muchas veces, en todas las oportunidades. Tengo pruebas, tengo testigos, tengo gente que puede ratificar que eso es así. No se me dio nada. Supuestamente, entre comillas, que ellos daban un subsidio, que se me daba tal dinero hasta que, por mes, hasta que yo pudiera salir adelante con algún trabajo y tener un sueldo digno y correcto. No, iba al juzgado, hasta que inclusive fui una vez, entré al juzgado y le pedí, que esto lo sabe el juez, les pedí trabajos. ¿No me pueden dar trabajo? Nosotros no te podemos dar trabajo, somos jueces. Me dijeron, sí me recomendaron el patronato, recurrí al patronato, pero el patronato no era patronato. No tenía subsidio, no tenía una tarjeta, no tenía un carné. No me hicieron el documento jamás, yo tengo, yo soy indocumentado desde los 16 años que no tengo documento. Y tengo 36, hace 20 años que estoy indocumentado. El patronato de liberados, cuando vos estuviste en libertad condicional, te mandó asistentes sociales a verte. Nada, nada de lo que está en la ley constitucional, en el código penal y en nada de nada, me dieron nada. La justicia se tiene que encargar de que nosotros cambiemos y que salgamos cambiados de acá. Acá no vas a cambiar a una persona porque le des más años. Peor sale. Acá se trata de que vos mandes a la persona con los años que les corresponda por su delito y con la ayuda para poder cambiar, revertir su situación y que ellos sangren con un pensamiento distinto de acá. Y ahora cuando salgas de la cárcel, ¿qué esperas? De una ni bien salgo a donde voy a ir va a ser a la justicia, a recorrer a la justicia. Al gobierno, a la justicia, al patronato del liberado, al ministerio de justicia. A tocar a ellos la puerta de decirles yo quiero trabajar, ustedes me tienen que ayudar.